¡Felicidades mamá! ¿Qué tal todo por allí? Por aquí de verdad que estoy muy bien. Mira, te voy a enseñar la habitación donde estoy, la residencia y luego también la ciudad, para que veas que estoy muy bien. Mira. Esto es la puerta con el póster de la Pilcabito que me lo regaló Belén por mi cumpleaños. Esto es el lavabo con la cacerolica y todo. El lavabo, el tendedor, la ropa sucia que no tengo casi, la nevera, a ver si hay algo, poca cosa. El fuet, la mesa muy ordenada, sin botellas de cerveza, estas son las vistas. Está mi cama. Y unas estanterías. ¿A qué está ordenado todo? Pues atenta, porque aquí tu regalo, que sé que te va a hacer mucha ilusión. Pero una vez y no más, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, Selena! ¡Felicidades, Selena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, Elena, desde Bélgica! ¡Sí! Yo voy a hablar de mi ciudad español, que se llama Zaragoza, porque en francés es Zaragoza. Es la portilla de flores, que es cuando un grupo de personas portan muchas flores para las personas belgas. ¿Por qué? ¿Pero qué? Una vez. ¿Pero qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!